En las últimas horas fue anunciada la creación de una sede de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol en Medellín, decisión que se tomó durante un Consejo de Seguridad encabezado por el ministro de Defensa Iván Velázquez. Esta medida responde a los recientes problemas de orden público en Antioquia que han generado preocupación tanto en el gobierno local como en el nacional. La sede de Interpol, que se espera esté operativa en diciembre, tiene como objetivo fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales en la región. En el encuentro que siguió a la masacre de Yondó, que dejó cuatro muertos, Velázquez destacó la importancia de incrementar las capacidades de inteligencia y policial judicial. Como parte del Plan 20.000, se incorporan 300 nuevos agentes a la policía judicial para mejorar la lucha contra la criminalidad y desarticular organizaciones ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de la FARC. Además, se discutió la necesidad de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en el Valle de Aburrá y otras áreas afectadas por la criminalidad. Velázquez afirmó que la llegada de Interpol potenciará la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en el combate a la contra el crimen organizado en el Valle de Aburrá y otras áreas afectadas por el crimen organizado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.